Desde el 1 de enero de 2019, Katherine Rodríguez comenzará su periodo de dos años al frente del Comité de la Persona Joven de Pérez Celedón. La designación quedó establecida este martes en el Consejo Municipal. Rodríguez es una experimentada en el trabajo con jóvenes, pues encabeza la División de Juventud de la Cruz Roja Costarricense de la zona. Trabajo como desde los quizás 8 o 9 años en movimientos juveniles, constantemente fui superando la parte dirigencial, la parte de liderazgo. Y bueno, nada, siempre he trabajado por el Cantón de Pérez Celedón, ver el Comité Cantonal de la Persona Joven me atrajo a él porque mueven todas las juventudes del Cantón de Pérez Celedón. Entonces, obviamente quise ingresar y ser parte de, ser esa persona, agente, líder de cambio. Ella llega en sustitución de David Bonilla, quien ahora será el representante del Comité ante la Cantonal de Deportes. Esta joven tiene claro que hay muchos aspectos en los que tiene que trabajar. He visualizado el trabajo que hacen, me parece un trabajo bastante bueno. Y continuar con el trabajo y quizás instar a todos los jóvenes, todas las organizaciones desde ya, que nos sumemos y construyamos juntos. Suyamos juntos porque las juventudes no solo son deportes y no solo es un poco de chiquillos que andan por ahí. Es el arte, es la cultura, es la base de una sociedad que emprende todos los días. Que una mujer llegue al puesto es otro de los aspectos que dejó un buen sabor. El empoderamiento femenino es algo que tiene que venirse dando y las mujeres y los hombres somos iguales en ese aspecto. Yo considero que todos tenemos el derecho de la oportunidad y todos podemos generar lo que queramos, siempre y cuando nuestra visión y mentalidad siempre sea de manera de liderar. En cuanto a la problemática que rodea a los jóvenes en el Cantón, también tiene claro esos aspectos. Entre más espacios de participación se le den a un joven, mayor va a ser la capacidad que en su momento quizás emprendan una empresa nueva. Quizás no les dé la pena de estar frente a un grupo de personas, quizás con diferentes cargos y establecer sus ideas. Entonces, eso es el empoderamiento juvenil, la parte de los suicidios que es algo importantísimo y otros temas de cultura propiamente. Caterin Rodríguez estará en el puesto por un periodo de dos años.